¡Hola a todos! Hoy volvemos a hablar sobre una forma que te ayudará a generar ingresos, alquilar cosas. Desde equipamientos deportivos hasta proyectores, hay una gran variedad de artículos que puedes comprar y luego alquilar para obtener un buen retorno de inversión. Así que, si estás buscando nuevas ideas para invertir tu dinero y hacerlo crecer, este video es para ti. Te mostraré 10 cosas que puedes comprar y luego alquilar para ganar dinero de manera sencilla y eficiente. 10. Proyectores. Los proyectores son herramientas versátiles que ofrecen una amplia gama de aplicaciones en diferentes ámbitos. Desde la proyección de videos y presentaciones de diapositivas hasta la visualización de datos e información importante, los proyectores brindan una manera efectiva de compartir contenido de manera visual y dinámica. Para aquellos que trabajan en el campo audiovisual o corporativo, los proyectores de alquiler representan una oportunidad estratégica. En lugar de invertir en la compra de varios proyectores para satisfacer diversas necesidades, pueden alquilar equipos específicos según los requisitos de cada proyecto o evento. Esto les brinda flexibilidad y la capacidad de adaptarse a diferentes situaciones sin comprometer la calidad o la funcionalidad del equipo utilizado. Puedes entrar en diversos campos con los alquileres de proyectores. 9. Andamios. El alquiler de andamios puede ser una excelente oportunidad de negocio, especialmente si te encuentras en una zona donde la construcción y las obras de renovación son frecuentes. Los andamios son un elemento indispensable en proyectos de construcción a gran escala, desde edificios comerciales hasta proyectos residenciales. Esta necesidad constante de andamios crea una demanda continua en el mercado, lo que convierte a este sector en una fuente potencial de ingresos significativos. Al dirigirte a los clientes adecuados como contratistas de construcción, empresas de renovación o incluso particulares que realizan proyectos de mejoras en el hogar, puedes establecer relaciones comerciales sólidas y garantizar un flujo constante de ingresos. 8. Equipos de movimiento de tierras o construcción. Los propietarios de pequeñas empresas de construcción encuentran en el alquiler de equipos de movimiento de tierras una solución rentable y práctica. En lugar de realizar una inversión significativa en la compra de maquinaria pesada, optan por alquilarla, lo que les permite acceder a equipos especializados sin comprometer su capital inicial. Esta estrategia les proporciona las capacidades necesarias para llevar a cabo proyectos de construcción de manera eficiente y profesional, sin la carga de tener que hacer frente a los costos asociados con la propiedad y el mantenimiento de la maquinaria. Un ejemplo sencillo son las mezcladoras de concreto portátil, maquinaria que no son tan costosas y necesarias para cualquier tipo de construcción pequeña. 7. Bicicletas de montaña. Durante tus escapadas vacacionales es probable que hayas notado la disponibilidad de bicicletas de montaña para alquilar. Este servicio se ha convertido en uno de los más populares en destinos turísticos, especialmente en áreas frecuentadas por amantes de la aventura y la naturaleza. Las bicicletas de montaña son una opción perfecta para aquellos que desean explorar paisajes naturales, senderos montañosos y rutas escénicas mientras disfrutan del aire libre. Una de las razones por las que las bicicletas de montaña son tan populares en el mercado de alquiler es su relativa accesibilidad en términos de costo. A menudo estas bicicletas se pueden adquirir a un precio relativamente asequible, lo que las convierte en una opción viable para aquellos que desean iniciar un negocio de alquiler en áreas turísticas. 6. Mesas y sillas. En el mundo de los eventos y las fiestas al aire libre, cada detalle cuenta para garantizar una experiencia memorable para los asistentes. ¿Qué sería de una celebración sin un espacio adecuado para que los invitados se sienten y disfruten de la compañía? Es aquí donde entra en juego la convivencia de alquilar mesas y sillas junto con las carpas. Comprar un paquete de sillas o incluso fabricar sillas que sean atractivas para los eventos puede ser un negocio rentable al que puedes sacarle buenos ingresos con el tiempo. 5. Disfraces. Explorar oportunidades de negocio puede llevarte a considerar el alquiler de disfraces como una opción atractiva y rentable. La diversión y la creatividad que conlleva disfrazarse atraen tanto a jóvenes como a niños en una variedad de ocasiones, desde Halloween hasta cumpleaños, carnavales o fiestas temáticas. Con una gestión adecuada y una selección variada de disfraces, puedes conectar con una amplia base de clientes potenciales. La clave para el éxito en este negocio radica en mantenerse al tanto de las nuevas tendencias. Investigar las últimas series y películas te ayudará a determinar qué disfraces serán los más buscados y solicitados por tus clientes. Es fundamental mantener su inventario actualizado y relevante para satisfacer las demandas cambiantes del mercado. Para asegurarte de tener una oferta diversa y actualizada, considera la posibilidad de contratar a un equipo de costureras. Estas profesionales pueden ayudarte a mantener una amplia gama de disfraces disponibles para alquilar, garantizando que siempre tengas opciones atractivas y en demanda para ofrecer a tus clientes. 4. Lavadoras y secadoras. Al buscar formas de iniciar un negocio de alquiler, es importante considerar servicios adicionales que puedan agregar valor y atraer a más clientes. Entre estas opciones, el servicio de lavado y secado se destaca por su alta rentabilidad debido a la constante demanda y su amplio uso en la vida cotidiana. Este tipo de negocio implica ofrecer el traslado de lavadoras o secadoras hasta el lugar donde se necesiten. Por lo general, se establece una tarifa por horas o días de alquiler, lo que permite a los clientes disfrutar de la comodidad de tener acceso a equipos de lavado sin la necesidad de poseerlos permanentemente. 3. Equipamientos deportivos. El alquiler de equipamiento deportivo es una práctica común, especialmente en destinos turísticos donde la demanda es alta y las personas buscan actividades emocionantes. Deportes como el kayak y el snowboarding requieren de equipos especiales que pueden ser costosos y poco prácticos de comprar si solo estás de paso. Por lo tanto, optar por alquilar en una solución conveniente y rápida para los visitantes. Las tablas de surf son otro ejemplo perfecto de equipamiento que puede ser fácilmente ofrecido en alquiler. Además, no hay necesidad de limitarse a un solo tipo de deporte. Al proporcionar un servicio de alquiler de una variedad de equipos deportivos, desde kayak hasta tablas de surf, puede satisfacer las diversas necesidades e intereses de tus clientes. 2. Estacionamiento. ¿Te has preguntado alguna vez sobre la viabilidad de alquilar puestos de estacionamiento? Es una oportunidad de negocio ideal, especialmente si posees un terreno o espacio libre disponible. Los estacionamientos son una necesidad constante, especialmente para aquellos que carecen de un lugar seguro para dejar sus vehículos en casa y desean garantizar su seguridad en todo momento. Poseer el terreno es solo el primer paso. También es crucial adecuar el espacio para proporcionar áreas de estacionamiento seguras y funcionales. Incluso puedes aprovechar el espacio disponible para construir cocheras y maximizar el rendimiento de tu propiedad. La seguridad es un aspecto fundamental al ofrecer servicios de estacionamiento. La confianza y tranquilidad de los arrendatarios son primordiales, por lo que considerar medidas de seguridad como la instalación de videocámaras puede ser una excelente inversión. Esto no solo brinda una mayor sensación de seguridad, sino que también demuestra tu compromiso con el bienestar y la protección de los vehículos de tus clientes. 1. Alquiler de Fugtruck. Los Fugtrucks están experimentando un auge en todo el mundo y son una opción popular para muchos emprendedores. Sin embargo, no todos tienen el capital necesario para invertir en la compra de uno propio. Es aquí donde entra el juego de la oportunidad de alquilar Fugtrucks a estos emprendedores. Al ofrecer la posibilidad de alquilar Fugtrucks, puedes brindar una solución flexible y accesible para aquellos que desean ingresar al emocionante mundo de la comida sobre ruedas. Esto les permite iniciar su negocio sin la carga financiera de adquirir un vehículo completo desde el principio. Además de proporcionar una alternativa económica, alquilar Fugtrucks puede ofrecer beneficios adicionales tanto para los propietarios como para los arrendatarios. Los propietarios pueden obtener ingresos recurrentes mediante el alquiler de sus vehículos, mientras que los arrendatarios tienen la oportunidad de probar su concepto de negocio con una inversión inicial menor. Con esto hemos llegado al final del video. Si quieres ver otro video con más ideas de negocios de alquiler, te dejaré una ventana para que vayas a darle un vistazo. No olvides darle click al pulgar arriba y suscribirte al canal para que no te pierdas de los próximos videos. ¡Hasta la próxima!